Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad. Y yo no puedo contigo. ¿No tiene el nudo del sueño? ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿Eres paz, hermosa? ¿Eso fue tu mamá? Sí, ese fue mi mamá. ¿Eso fue el flaco de oro para los corazones clásicos? Dedicada al amigo que me lo prestó, sombrilla. ¿Puedo poner algo? No. Bueno, que decidieron venir a la asamblea. Y eso, compañeros, lo único que demuestra es la manipulación de los medios. ¿Eso es lo de la rabia? Pero también nuestra propia incapacidad para tenerlo de acuerdo. Te presento a mi hermanito, el Tomás. ¿Y a quién vamos a buscar? A Pigmenio Cruz. ¿Y quién es ese? Era un no me olvides Convertido en flor Era un día nublado Que olvidaba el sol azul Como una ojera de mujer Como un listón azul Ya pasamos por aquí, güey. El azul azul De amanecer ¿Dónde estamos? En la Ciudad de México Estás aquí, en Contrabaja FM Y sin embargo, se muere ¿Y ahora qué? A dormir Son las 8 El azul 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 Gracias.